Y no pretendo molestarte, pero no existe nadie que baile. Mi familia Greco y Salva son dos grandes artistas venezolanos que llevan ya una larga e importante carrera musical en Europa y Sudamérica y se han convertido en intérpretes del género urbano latino. Y hoy le damos la bienvenida aquí mismo en Acceso Toda. Así que Greco y Salva, un gusto saludarles. Vienen pues empapaditos de España, ¿no verdad? Sobre todo de Barcelona. Sí, ya llevamos mucho tiempo ya. Y mira, gracias por la bienvenida. De verdad que estamos súper contentos de estar aquí contigo disfrutando. No, no, para nada. Bienvenido, de veras que sí. Es gratificante que estén con nosotros acá. Y vienen con este tema musical que se llama Te Ando Buscanse. Te Ando Buscanse. ¿Qué están buscando, muchachos? Mira, estamos buscando que nuestra música llegue a todos los oídos de las personas que quieren tranquilidad, paz, felicidad, fiesta, armonía. Y que sentirnos bien, fuertes, alegres. Yo había dicho al principio que es un reggaetón latino porque es un reggaetón más de balada que de otra cosa, ¿verdad? Sí, nosotros lo que hemos intentado es agarrar como la instrumental, la base del reggaetón y hacerlo un poco más tropical siempre con un toque venezolano, un toque así más de bachata, de vallenato. Y mira, venimos haciendo todo eso en nombre de dos chamos que yo creo que es la... Que ustedes son venezolanos, seguramente tienen una gran relación y conoce seguramente a Chininacho. Y de hecho han compartido con ellos en los escenarios. Sí, sí, compartimos el escenario. Hicimos la primera gira que hicieron en España. Estuvimos en Madrid, Barcelona, compartiendo con ellos el escenario. Eso fue súper especial. A Nicky Jan también la abrió en el concierto. Nicky Jan, a Dary Yankee, a Jacob Forever, hemos trabajado ahora también. A Arcángel, hemos estado gracias a Dios. ¿Están por acá nada más de gira o presentando nada más su nuevo material? Estamos ahora de gira, totalmente gira de medios. Yo quiero que me canten un estribillo de la canción Te Ando Buscando, ¿tapito? Para despedirme ya. Te Ando Buscando, pa' que pasemos la noche bailando, suavecito pa'lante y pa' atrás, ¿dónde están Te Ando Buscando? Dos chamos en todas las redes sociales, dos chamos. Dos chamos, así es. Dos chamos, escríbelo, dos chamos. Exacto, muchachos, muchísimas gracias, de veras que sí, corto el tiempo, pero excelente. Excelente, vamos a hacer mucho más de acceso total. Y yo también Te Ando Buscando.